Cuenta Mercho Maldonado Que en la basura del río ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Que se ríe a tu madre! Y en el Rugama nos deja como legado el amor hacia nuestra patria El sacrificio de ofrendar su vida humana Para derrocar al gobierno somocista Nos deja un gran ejemplo Un ejemplo de valentía, heroísmo Y sobre todo el amor hacia nuestra patria Bueno, para nosotros como juventud es importante recordar esta gesta Ya que fueron gestas heroicas Porque él era un joven poeta revolucionario Que aportó a nuestra causa sandinista Es historia y vive el Frente Sandinista El cual nosotros los jóvenes tenemos el compromiso De seguir luchando por la patria y nuestra soberanía nacional Con la promoción del estudio y deporte Con los niños y jóvenes de esta Nicaragua libre Leónel Rugama para la juventud nicaragüense Primeramente significa valentía Además de eso, de valentía Significa empoderamiento al joven Empoderamiento a la cultura nacional Leónel Rugama para mí Y para la juventud en general La juventud nicaragüense Simboliza valentía Simboliza amor a la revolución La juventud nicaragüense Hoy en día recuerda a Leónel Como aquel joven que gritó una vez Y que se rinda a su madre ¡Que se rinda a tu madre!